Ahora te voy a enseñar cómo eliminar la diabetes para siempre. Hola, soy Daniel Esteban. Antes que nada te invito a suscribirte a mi canal haciendo clic abajo y ser de los primeros en enterarte cuando publique nuevos videos. Hoy te presento Diabetes, alianza antidiabética. En España hay más de 5 millones de personas con diabetes, incluso la Organización Mundial de la Salud OMS considera esta patología como una epidemia y no puede pasarnos por alto que el gasto medio por cada persona con la enfermedad metabólica más frecuente, como es el caso, está en torno a los 3.000 euros al año, por lo que representa cerca de 20% de gastos sanitarios total en España. Cuestión que nos invita a reflexionar sobre su mejora y terapéutica. El tratamiento de la diabetes tipo 2 se basa en tres pilares fundamentales. El seguimiento de un plan de alimentos equilibrado, la práctica de ejercicio físico regular, el tratamiento farmacológico personalizado. Un buen número de personas con este tipo de diabetes presenta un grado variable de obesidad, por lo que un objetivo primordial en estos casos es la reducción de peso. Este tratamiento debe ser individualizado en cada uno de los aspectos y adecuado al modo de vida del paciente. La Comisión Europea aprobó el uso de epagrifloxina en los 27 países de la Unión Europea. La Alianza de Diabetes, formada por Bristol-Mayor, Squibb y AstraZeneca, ha anunciado su disponibilidad en España para la alimentación de diabetes tipo 2. Este fármaco está indicado en adultos de 18 años de edad o mayores con diabetes mellitus tipo 2. Para mejorar el control glucémico se utiliza para ello o bien monoterapia cuando la dieta y el ejercicio por sí solos no logran un control glucémico adecuado en pacientes en los que no se considere adecuado el uso de metformina debido a la intolerancia y también tratamiento adicional en combinación con otros medicamentos y progluceminantes, incluyendo insulina, cuando estos junto con dieta y ejercicio no logren un control glucémico adecuado. Los ensayos clínicos con epaglifloxina han demostrado su capacidad para lograr disminución sostenida de la hemoglobina glucosilada HbA1c, así como ventajas adicionales como la reducción de peso y la presión arterial en pacientes con diabetes tipo 2 en comparación con placebo. Las infecciones genitales y el trato urinario son relativamente comunes en pacientes con diabetes tipo 2, dado que las altas concentraciones de glucosa en la orina pueden facilitar el crecimiento del organismo micótico y bacterianos. En los ensayos clínicos se registraron infecciones genitales. En la mayoría de los casos las infecciones fueron leves o moderadas y los pacientes respondieron satisfactoriamente al tratamiento inicial para las infecciones. En pocos casos las infecciones motivaron el abandono del tratamiento con la depaglifloxina y alrededor de uno de cada cuatro pacientes que tuvo una infección genital u urinaria tuvo una residiva. Las infecciones fueron más frecuentes en mujeres y en los pacientes con antecedentes presentan mayor probabilidad de infección recurrente. Así pues, este nuevo fármaco de una única toma diaria supone una nueva opción terapéutica para pacientes con diabetes tipo 2. Ahora, espera, esto te interesa más todavía. Si eres una persona seriamente comprometida y estás dispuesta a combatir la diabetes con el método exacto que me permitió a mí olvidarme de, para siempre, de este horrible problema, entonces te encantará saber que hay una solución extremadamente eficaz, tal como lo oyes. Para descubrir este misterioso secreto, ahora solo haz clic aquí.